La llegada de ya son las 8 a la franja vespertina de Telecinco supuso un giro radical a la estrategia de adelanto de Primetime que Telecinco decidió poner en marcha tiempo atrás. Con el formato ya consolidado en la cadena todavía se sigue configurando el plantel de rostros que sentar en plató y conseguir así la colaboración de figuras con mucho que contar, de hecho ya ha comenzado a testear a Ivonne Reyes para su fichaje. Ivonne Reyes y Sonsole Sonega Lo cierto es que la natural de Venezuela está a un paso de convertirse en colaboradora del formato conducido por Sonsole Sonega tal y como ha podido saber Formula TV en exclusiva. Por todos es sabido que ha protagonizado entrevistas de lo más demoledoras, sobre todo, en lo relativo a la paternidad de su hijo Alejandro. De esta manera, Reyes podría contestar en pleno directo a las últimas intervenciones de Pepe Navarro, quien es legalmente considerado como progénito. Los amplios conocimientos y contactos de la ex concursante de Pepe Navarro, quien es legalmente considerado como progénito. De gran hermano VIP 4 en este ámbito podrían suponer un aliciente, contando además con su particular análisis de las últimas horas. Los recados que Pepe Navarro desde Sábado Deluxe La historia entre Pepe Navarro e Ivonne Reyes ha estado en boca de muchos durante bastante tiempo. De hecho, el que fuera presentador de esta noche Cruzamos el Mississippi llegó a asegurar a finales de 2021 desde Sábado Deluxe que nunca estuvo enamorado de ella. Asimismo, reiteró haberse equivocado al declinar someterse a las pruebas de paternidad que la modelo y empresaria solicitó en el pasado.